Los talibanes designaron este martes al resto de los miembros de su gobierno en Afganistán casi una veintena de nuevos ministros y viceministros, algunos de ellos provenientes de algunas comunidades étnicas y minorías, pero sin mujeres. En una rueda de prensa, el viceministro de comunicaciones del gobierno islamista y principal portavoz de los talibanes, Sabihullah Muhajid, afirmó que la mayoría de estos nombramientos se realizaron en base a la profesionalidad y el mérito y fortalecerán aún más los recursos humanos del Emirato Islámico. Sin embargo, pese a manifestar en retiradas ocasiones que su gobierno era un gobierno inclusivo, entre los nuevos ministros de Comercio o Salud se encuentran solo unos pocos representantes de etnias no pastunes, que son la mayoría de los talibanes u otras minorías y ninguna mujer. Las 21 carteras existentes en el gobierno de los talibanes hoy se dio a conocer únicamente, además del ministro de Comercio, al nuevo ministro de Salud Pública. Con este gobierno algo más inclusivo, los talibanes esperan que puedan recibir pronto el reconocimiento de la comunidad internacional, que continúa demandando garantías de seguridad y respeto a los derechos humanos y las libertades.